Bueno, parece que Paco puso un muy buen papel, puso un muy buen papel, puso al equipo de México a la delantera, dándole 4 wins, casi, casi, le daba el quinto, yo creo que si le ganaba a Matt Koch la última, si se levantaba a las 5 al hilo, hubiera ganado a las 10, eso logró, hubiera sido una localidad, pero bueno. Ok, ahora si sigue otra vez Chris Koch, viene Matt Koch con Raiden otra vez, Vice, King, Dulon, Yori y Shen por parte de Chris. Muy cerrado, Chris no tiene mucha experiencia contra Dullon, contra Raiden, puesto que ya no mucha gente juega, pero antes él jugaba la versión de Arcade, él sabe más o menos el tiro, pues porque antes Raiden era el fan de cada día. Así que espero que todavía pueda controlar y entender el match. Hasta ahorita, está muy parejo, Matt Koch tiene la delantera y se la lleva. Mi ringtone es muy conocido ya últimamente. Uy, Chris Koch estima el HD, se la jugó. Buena. Guau, huevo. Y en seco se la deja ir. En seco. En seco. Ok, ahí va. Y viene otra vez Vice, otra vez Matt Koch estando una que no son los de él. Me imagino que no está dando su mejor esfuerzo para guardarse las mejores paralemos, pero está bien. Así no le aplicaron el año pasado, pero lo que no saben es que también se las están aplicando a ellos. Uy, me agarra un combo. Se guardó su barrita, no lo mató. Se levanta, señor Raz. De huevo. Uh, buena, 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 Chris. Buena, cabrón. Ready? Go. Si, en los mexicanos, como ustedes vieron eso, ¿cierto? ¿Este Shen? ¿Qué pedo con ese Shen? ¿Tiene una enfermedad o qué? Uy, no pasa nada. Bien. Un Shen. Cuidadito con los crincos, ahí está. La radar, castigar no en el mismo lugar. Cris. ¡Buena! ¡Buena, Cris! ¡Una papá! ¡Una! ¡Una papá! ¡Una sal! El río Kim está aquí y dice, has jugado contra el mejor Kim del mundo. Vámonos. Me llevan a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Mat? ¿Matkov se guardó? ¿O la cagó? No, esto ya no me gustó. ¿Matkov va a perder? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Quién se la lleva? 5-1 a favor, Jesús.